El cobro de multa empieza dentro de tres meses y las justificaciones comienzan ahora a partir del 28 de marzo hasta el 12 de mayo inclusive. ¿Hay que traer algún papel especial? Puedes traer certificado médico, una constancia de domicilio si tu credencial cívica era de otro departamento y no te pudiste trasladar a votar al mismo, con un recibo de luz, agua o teléfono también puede venir por acá, puede venir si habías perdido la credencial con una certificación de la policía donde conste que tú tenías extraviada tu credencial cívica o con una constancia de domicilio.